Bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión aprenderemos cómo empaquetar y publicar nuestro diseño en Carter Creator para el Realution Marketplace. Esta estrategia te permitirá monetizar tus proyectos y convertirte en un desarrollador de contenido para el Realution Marketplace mientras exploras tu proceso creativo. Para ilustrar este proceso utilizaremos el chat como nuestro personaje de ejemplo. Chat es un personaje que forma parte de un paquete de contenido que se comercializa en Realution Marketplace. Comencemos por asegurarnos de que todas las piezas del outfit de nuestro personaje estén incluidas en el panel de contenido. Cada pieza debe estar organizada en su categoría correspondiente como zapatos, suéteres, pantalones, cejas y cabello. A continuación, modifica la postura de tu personaje. Puedes utilizar la pose estándar masculina como referencia. Graba el avatar completo en la categoría de actor. Asegúrate de asignar el nombre y guardar los cambios. Abre el panel empaquetador yendo al menú superior de Windows y activando la opción Packager. Dentro del panel empaquetador activa la pestaña Pack y haz clic derecho en un espacio vacío. Selecciona crear Pack, asigna un nombre al paquete, en este caso utilizaremos chat. Haz doble clic sobre el archivo del paquete y comienza a incluir los elementos uno por uno. Comienza con el personaje. Incluye los modificadores que están presentes desde el inicio cuando creamos el avatar. Puedes encontrarlos en la pestaña Morph Sliders y seleccionarlos por su nombre. Organiza los activos de cabello, ropa y accesorios en categorías. Asegúrate de que se estén creando categorías de manera inteligente. Incluye los activos de ropa avanzando de izquierda a derecha. Comienza con los pantalones, luego los abrigos y por último los zapatos. También puedes añadir los accesorios como gorras u demás elementos. Organiza todos los activos dentro de las carpetas. Crea una carpeta junto al personaje y nómbrala según tu marca o nombre de usuario. En mi caso utilizaré CG Artifacts. Selecciona el personaje y colócalo dentro de la carpeta. Repite este procedimiento para cada categoría de activos como los Morph, el cabello y la ropa. Una vez que hayas organizado todos los elementos, ve a la carpeta principal del archivo del paquete. Haz clic derecho sobre él y selecciona Editar información del paquete. En la ventana emergente puedes modificar el nombre y la descripción del activo. Asegúrate de que todos los activos estén en el estado True para que puedan ser subidos al servidor. También puedes agregar una miniatura al paquete. Activa la opción de edición y busca una imagen en tu ordenador. La imagen de la miniatura debe tener una resolución de 512 x 650 píxeles. Se recomienda generar diferentes tipos de renders en Character Creator para mostrar tu personaje de manera atractiva. Para obtener una imagen atractiva, genera una pose llamativa utilizando el editor de pose. Luego, utiliza el editor facial para crear expresiones cautivadoras. Ve al panel de render y cambia el formato a PNG. Aumenta la calidad configurando los samples a 3x. Desde el panel de contenidos, selecciona todos los activos y aplica una subdivisión. Ajusta la resolución y selecciona una ubicación dentro de tu ordenador. Si la imagen no tiene un fondo transparente, ve al panel de proyecto y desactiva la imagen de fondo. Luego exporta y sustituye el archivo resultante. Utiliza un editor de imágenes para ajustar tus renders. Puedes crear varias imágenes para mostrar el avatar completo, diferentes ángulos de cabello, el morph de cuerpo completo en distintos ángulos, accesorios, ropa y varias expresiones. Una vez que hayas preparado tus renders, ve al paquete y haz clic derecho en la opción Upload Pack. En la ventana emergente, verifica que el avatar esté cargado sin errores y luego selecciona Upload. Una vez que se complete la carga, ve al panel de Verify y actualiza presionando el botón en la parte superior derecha. El paquete debería aparecer sombreado en gris. Dirígete al panel de Content y activa el menú desplegable junto a la barra de búsqueda. Selecciona Realution Marketplace. Esto te llevará al sitio web de Realution vinculado a tu cuenta. Asegúrate de que has iniciado sesión en tu perfil previamente. Haz clic derecho y selecciona la opción Manage Backend. Esta interfaz te permitirá agregar información sobre tu contenido. Activa la opción de Edición en la parte derecha de tu personaje. Selecciona el tipo de personaje, la categoría, la versión, en este caso sería Actor, y el proyecto. Agrega más categorías para clasificar tu personaje. Puedes indicar si es compatible con iClone y asignarle un género. Asigna el nombre del paquete y verifica que todos los activos estén presentes. Luego, asigna un valor en puntos a tu personaje. Recomiendo revisar las políticas de conversión de puntos de acuerdo a las pautas publicadas en el sitio web developer.realution.com Agrega una descripción que incluya palabras clave y mencione la compatibilidad con otros proyectos de la tienda. Agrega todas las imágenes que has creado previamente en la parte inferior. Selecciona la versión de compatibilidad del proyecto y guarda los cambios. Finalmente, ve a la sección anterior y haz clic en la miniatura del paquete. Ahora podrás ver tu producto publicado en el Marketplace de Reolution. Para complementar toda esta información, ve a la sección de comercialización del producto, en donde puedes descargar la guía de comercialización y las plantillas de comercialización para mejorar el aspecto de tus activos. Con estos sencillos pasos, has publicado tu contenido en el Marketplace de Reolution y puedes comenzar a beneficiarte mientras sigues divirtiéndote creando nuevos contenidos. Gracias por seguir el video. Nos veremos en una siguiente ocasión. Gracias por ver el video.